Mi nombre es William Castillo, hago parte de la Asociación AERAMIGUA, Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamacó AERAMIGUA. AERAMIGUA nace de la Junta de Haciones Comunales como trabajo en el campo para el objetivo de la defensa y promoción en los derechos humanos, porque miramos que todo esto hace parte en los espacios de la región del Guamacó, una zona minera, agricultura, y también miramos los objetivos de la permanencia en el territorio, o sea, en defensa del territorio, porque hemos mirado que todo el territorio de Guamacó está entregado a la grande minería y ningún ente del Estado defiende al campesino. Entonces nos unimos entre todos, conformamos la asociación para así defender nosotros mismos los proyectos de vida. Se puede decir, porque ya es para lograr de defender el trabajo y la permanencia dentro del territorio, porque miramos que es una zona donde habitan más de tres mil campesinos, de diferentes, digamos, departamentos, donde hay de toda clase de culturas. Entonces miramos que no solamente los campesinos que viven ahí consiguen el sustento diario de la familia, sino en general, todo generalizado, en todo Colombia hay gente dentro de Guamacó. Y mirando todo esto, pues miramos también que es la parte céntrica del fundamento de los dos departamentos sur de Bolívar y Antioquia. Y ahí comprende todo este trabajo para seguir adelante con todos los campesinos, enseñándoles lo que son los derechos humanos para el sí. Aprendan a defenderse y a reclamarle a las Fuerzas Armadas, sea la que sea, porque nuestros derechos son respetados y debemos de saber reclamarlos también. ¿Qué actores armados hay en la región? Pues no... Predominantes. Eso no puede uno nunca negarle a nadie, porque todo el mundo sabe que existe la guerrilla de los dos grupos, el ENFAR, y también existe, ahora mismo mantiene muy militarizado. ¿Paramilitares? Paramilitares en un tiempo pues andaban uniformados, comunes y corrientes, pero actualmente no. Desde que empezamos a formar las asociaciones, ya no están dentro de las asociaciones. Pero ellos siguen dominando los caceríos y los castos urbanos. Sí, y las cabeceras municipales. Siguen dominando. ¿Y tú crees que la presencia de ellos tiene algo que ver con las multinacionales? Sí. En el sistema de que uno mira, de que el propósito es dejar los espacios o los campos libres para ellos apoderarse. Y como ellos no tienen ningún compromiso firmado con el Estado, entonces no pueden decir que es un desplazamiento forzado por el Estado. O sea, las multinacionales financian, ¿no? Financié, pues posiblemente la pueden financiar. A los paramilitares. A los paramilitares. A través de eso uno mira que todos los proyectos que vienen para los campesinos y eso que promocionan los alcaldes. Nunca se ejecutan conforme son, sino porque ellos también reciben parte de eso. Porque tienen todas las cabeceras municipales manipuladas conforme la ley de ellos. ¿Y respecto a proyectos productivos Guamujo, qué está planteando para la región, a Eramigua, qué plantea para la región de Guamujo? Nosotros como Eramigua planteamos en la región de Guamujo lo que le llamamos lo de ganadería y agricultura, como para un autosostenimiento de las mismas comunidades. O sea, aparte de la minería, de la explotación del oro, ¿qué producto se puede cultivar en la región para el sostenimiento? En la parte que comprende lo que le llamamos, porque especificamos Guamujo, zona alta, que es la zona minera, y la parte baja, que es la que produce mucha agricultura, de lo que usted lleve, siembra y produce. Entonces, en esa parte es donde están las fincas, donde hay ganado, mulas para el transporte de las cargas, todo, en la parte baja. En la parte alta solo es minería. Sí, cultivan, pero muy poco, porque no produce igual que en la parte baja. ¿Y qué se cultiva en la región? Plátano, yuca, arroz, maíz, café, cacao, todos esos productos se han estado cultivando en el momento, actualmente, por allá. Y de verdura, de la que siembre, eso le produce, no en grandes cantidades, porque solo es para el uso personal de cada familia. ¿Y pescadería, la pesca? La pesca no se utiliza mucho, pero sí hay pocetas. ¿Por qué no se utiliza? Por el motivo de que la costumbre allá no es como del pescado por la distancia para la llevada. Y siempre venden eso. ¿Y por acá en la región minera, sí hay pesca? Tampoco hay pescado. Se ha estado, o sea, se proyectó por medio de la minería, con las retros, que se dejaran tres pocetas para piscicultura, que cada una fuera de 5 mil bocachicos, para el beneficio de las comunidades y seguir trabajando con lo de piscicultura, pero no fue posible. ¿Pero, o sea, la minería ha disminuido el nivel de la pesca en la región? Sí. ¿Por la contaminación de los ríos? Al ciento por ciento. Por el lodo, por la descarga del sedimento que le tiran a los ríos. Acaba al ciento por ciento. ¿Cómo se organiza el amigo? A Aramigua en julio 24 de 2003, 2007, no, 2006, se organiza, se conforma la directiva de Aramigua en la vereda llamada La Marisosa, en una asamblea general de todas las comunidades. Se hizo la asamblea general, que demoró dos días, para verificar bien, mirar el paso a seguir, los propósitos y proyectos de las comunidades. De ahí nace Aramigua. También acompañó el colectivo Luis Carlos Pérez, la ACBC y otras organizaciones como Masorbini y otros acompañantes técnicos. Y actualmente, ¿cuál es la estructura orgánica? ¿Cómo se divide en la región para poder cubrirla y hacer? Ahora mismo la estructura orgánica que tenemos trabajando, la tenemos conformada como hermandades y tenemos lo de, están hermandades por la vida y las congregaciones. ¿Y qué son las hermandades? Las hermandades las conformamos de dos o tres juntas de acciones comunales, donde sacamos una directiva igualmente que una juntación comunal, presidente, secretario, tesorero, las cinco personas y tres vocales, para ir acogiendo una masa más, digamos, más céntrica para el trabajo. Y de dos o tres hermandades conformamos una congregación para ir reduciendo toda la estructura dentro del territorio porque es muy extenso. Y nosotros como directivos solamente llamamos presidentes de congregaciones o presidentes de hermandades a una reunión, una asamblea general y de ahí proyectamos los trabajos. ¿Cuántas hermandades tienen en el momento? Constituidas tenemos once. ¿Y congregaciones? Congregaciones, hemos estado en el trabajo porque de toda forma hemos estado mirando cómo conformar más para luego hacer una nueva estructura. ¿Y cómo dividen ustedes la región para cubrirla? Por seccionales. Tenemos seccional una, seccional dos, seccional tres. ¿Y qué regiones cubren la seccional uno, seccional tres? La seccional uno, que es la que me corresponde a mí como trabajo, tengo toda la región de Puerto López, el Bagre y por los lados de Puerto López. ¿Y la seccional dos? Y la seccional dos cubre la parte de Santa Rosa, en Buenavista, Canelo y todo el territorio de sur de Bolívar por el lado de Pueblo Gato, o sea, Guayacanes. Y la seccional tres le corresponde Nechí, Montecristo y toda esta zona que le llaman la región de la Uyama y el Caribona. Listo, gracias.